Facha mofita que, tú tovame, tú tovame, Facha mofita que, tú tovame, que el ciencia constantemente azul, que el sol les prenda siempre alegramente, que el mundo cuando sea siempre sereno, que el cielo siempre atinarte el arcobaleno. Facha mofita que, tú tovame, tú tovame, Facha mofita que, tú tovame, Que el pomero sea en fondo un gran señor Que el servo es que hacía el medio del padrón Que el beso de los siarios de Abelone Que en donde habían siempre una ocasión Todo va bien, todo va bien Si es una salud Todo va bien, sean tus amici Todo va bien, seamos felici Un saludo Todo irá bien.